Es el momento en que te vivo Pensé que eras para mí La distancia te fascina Va creciendo cada día El tiempo pasa Nada cambia Todo lo que no sabía Pero tengo misterio No puedo seguir Viviendo yo aquí Déjame ir lejos de aquí Sin cadena Relejando contigo la pena Cuando tengo que doler Me voy a lograr Quedando aquí Estoy feliz En este momento en que te vi Pensé que yo era para ti Y yo quería tenerte cerca Pero caí en dependencia No sabía que eras ciego No robaste las armas de pelear Pero no, no fue mi culpa Nunca más te vas a controlar No voy a lograr No voy a lograr No voy yo aquí Déjame ir lejos de aquí Sin cadena Relejando contigo la pena Cuánto tengo que doler Me voy a lograr Quedando aquí Siendo impelido No puedo, puedo, puedo seguir Viviendo, viviendo así Prefiero estar solo y feliz Sin ti Y tus cadenas Feliz Sin tus cadenas Sin ti Sin ti Bé Sin Sin ti Sin ti Sin ti